Dice de acuerdo con los datos de las figuras y la longitud de la circunferencia es 18pi Una longitud de una circunferencia es 2pi por R Entonces si lo igualamos a 18pi Vamos a tener que el radio pasa a dividir, el 2pi pasa a dividir Entonces el radio va a ser 9 ¿Cuál es el área sombreada? Vamos a ver, tenemos acá un segmento ¿Si? Y acá de este lado tenemos otro segmento Entonces tenemos que encontrar dos áreas de segmentos ¿Cómo es el área del segmento? El área del segmento es el área del sector Es el área del sector menos el área del triángulo ¿Si? El área del sector ¿Cuál es el área del sector? Pi por el radio cuadrado por el ángulo central entre 3 y 6 ¿Y cuál es el área del triángulo? Radio cuadrado por seno del ángulo central entre 2 Vamos a sacar una y después otra ¿Estamos? Entonces primero vamos a sacar el sector, esta parte de acá Pi por el radio cuadrado ¿Cuál es el radio? 9 al cuadrado por el ángulo central que es 60 Entre 360 Y eso me va a dar 27pi medios Lo multiplico por 2 Y me va a dar 27pi ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque son dos segmentos Hablamos con esta parte de acá Radio al cuadrado que es 9 al cuadrado Por seno del ángulo central Entre 2 Y eso me va a dar 81 cuartos raíz de 3 Lo multiplico por 2 ¿Por qué por 2? Porque son dos segmentos Y eso me va a dar por resultado 81 medios raíz de 3 Por lo tanto la opción correcta ¿Cuál sería? La opción correcta sería la opción A ¡Estamos!